¿Qué es el partido de mañana? Nuestro foco está puesto en el partido, en el partido de mañana. Ahí tenemos nosotros, todos nosotros, puesta nuestra atención. Es un partido hermoso. Cada partido es un mundo en sí mismo. Cada partido es un desafío nuevo y nosotros nos lo tomamos así. Y estamos todos unidos, con muchas ganas de jugar el partido de mañana y de pasar esta eliminatoria. Es un gran esfuerzo llegar compitiendo con otras competiciones a la vez, incluso con el Mundial de Clubes, a estas alturas también en Copa del Rey. Porque nosotros queremos coronarlo a eso. Creo que en la segunda parte de allí lo hicimos muy bien y tuvimos varias oportunidades para marcar y para traernos incluso un resultado más favorable. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una continuidad con todo lo que venimos haciendo bien. El equipo sabe lo que estamos haciendo bien y por dónde tenemos que ir. Cuando competimos disfrutamos de la competición y sabemos lo que significa la competición. O sea, vamos allí cada día, le ponemos nuestro corazón. Los futbolistas además le ponen su físico. Nuestra afición es nuestro único titular y discutir. Se juega una semifinal de Copa del Rey. Eso es lo que nos jugamos mañana. El partido de la vuelta, el de la ida ya terminó. Fue un partido que considero que ha sido muy bonito desde mi punto de vista. Y ojalá tengamos uno igual de bonito mañana. Fue un partido que considero que ha sido muy bonito desde mi punto de vista.